La necesidad de la gente, o vosotros sois conscientes de que os ven o votó esas personas o vosotros estáis ahí por cuatro años para darnos larga. Pues no, lo que queremos es una solución inmediata a esas propuestas de emergencia y urgente que ponemos las plataformas de afectados por la hipoteca y posteriormente seguimos negociando todo lo que haga falta. Pero, cuidado, que los primeros que os dieron la espalda fueron los bancos. Entonces, tenerlo en cuenta y empezar en cada ayuntamiento donde vosotros estéis representados a rechazarlos como representantes vuestros y a haceros insumisos ante esos bancos. Porque si no, otra vez volvéis a darnos la misma espalda de cara muy buenita frente a la fotografía pero luego a la respuesta a las necesidades de cada persona, de cada pueblo que está representado vosotros no lo estáis haciendo así. Entonces, necesitamos de una vez por todas una respuesta clara y no nos podemos tirarnos del tiempo. En síntesis, la respuesta fundamentalmente es que un año y valenciana de la habitación va a estar en 9 meses o un año y las plataformas, la tramitación y la aprobación definitiva. Y nosotros, tenemos desnudamientos todos los días y, por tanto, frente a esa situación y, davant de la negativa de la banca o como me han explicado, necesitamos irse a 9 meses. Entonces, amigos, si voleu, vamos a correr y vamos a dar una respuesta también. ¿Y aquí alguna persona que me hubiera tirado alguna cosa? Yo me quería hacer una puntualización. Aparte, a la misma, no simplemente están los bancos, los que van a hacer presión, sino también las grandes empresas, las empresas hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Que probablemente tengan un poquito más, no sé cómo explicarlo, pero sí un poquito de mala puñeta, porque ellos tienen una llave muy fuerte, que es la luz del ayuntamiento, etcétera, etcétera. A nivel de ayuntamiento se pueden hacer grandes cosas, pero tampoco tener en cuenta, o por lo menos lo que yo veo, que no puede ser un esfuerzo directo a servicios sociales, tiene que ser un esfuerzo de todo lo que es el ayuntamiento, porque si no, servicios sociales se iría a pique, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Cuando estén hablando de un procedimiento en el edad común, como es una ley, los plazos son los servicios que ahorita sí, los meses sí, puede ser feta por procedimiento de urgencia y podrían tardar menos. Lo que volem manifestar desde así es que nosotros, y yo como grupo, que sobre Podemos que estigui en un grupo que no está dentro del gobierno, nosotros estamos haciendo una tasca propositiva de medidas que ha de hacer el Executivo. Nosotros estamos en el Poder Legislativo, que hemos de hacer, trabajando en las leyes, y si nos propusemos que hacemos una ley en la que ya se está trabajando, irán una en paralelo a la otra y no avanzaremos. O sea, tendremos dos leyes que se resoldran a la misma hora, pero también podemos hacer propuestas, proposiciones, que insten al Executivo a hacer cosas, ¿vale? A hacer cosas de las que he recogido así, como que, por ejemplo, habla la compañía de la presión que hacen los hidroeléctricos, pues desde el nuestro grupo parlamentario estamos preparando una proposición que nos está diciendo que hagamos cosas y cuando os explicamos las que hacemos... O sea, no podemos salir por esa portada y hacerlas ya. No, no. Eso no va a ser. Nada más respetar las palabras de hablar. Cada uno que diga lo que diga que diga, y después a ver si se entendemos... El dijous en el plenari tindremos un debate sobre una propuesta que las hidroeléctricas no pueden cobrar a las personas que no pueden pagar. ¿Vale? Y que se descompa de un fondo que van reclamar ellos a Europa para hacer renovación de las instalaciones que no han esgotado y que tienen ahí los dinos que se los han quedado. Pues de ahí que vamos a descompañar lo que la gente no puede pagar. Podemos hacer medidas de ese estilo. O, por ejemplo, Anem a demanar también, aunque ya nos han dicho que es anticonstitucional, que los compromisos que tiene la administración valenciana en bancos de estos que se han lanzado a la toaleta no se pueden cancelar inmediatamente porque tendría repercusiones para nosotros, para nosotros que paguen los impuestos. Bueno, pero no os anemos a hacer un contrato más. Sería una medida de presión. No anemos a contratar nada más. Nosotros proposaremos eso a l'executivo para que lo facen. Pero el executivo no está así. Ningú de los que estamos asistiendo a l'executivo. ¿Vale? Dice la palabra. Bueno, yo te fume, si algú vol comentar alguna cosa, yo sí que voluntaria dirte una cosa. A ver, sí que es verdad que en el cap de la Conselleria está a hacer una ley valenciana de la vivienda, pero resulta que nosotros, si en los casos de una nueva ley valenciana de la vivienda son de 9, 6, 9 o 12 meses, nosotros no podemos estar así, no, no. Mira, nosotros necesitemos que el ejecutivo estiga al costado de la gente y les diga a los bancos que no pueden tirar a la gente. Entonces, os demanemos una categoría más que una mesura o una propuesta. Volem una ley de mesures superurgentes, superurgentes, que permeta ficar-me al tema dels desnonaments. Per exemple, llavors, que n'hi ha bona voluntat de fer un procediment, estem d'acord amb la segona voluntat, pero nosotros lo que no podemos estar en los 9 meses, patimos todos los días lo que acaba de decir la compañera. Llavors, os demanemos un esfuerzo legislativo, no se trata de que dos leyes en paralelo, no, no, una va a Cádiz y la otra va a Aragón, que está así, proper. Llavors, lo que os demanemos es la possibilitat, vosotros, y os digo una cosa, nosotros en Cataluña sí que es verdad que lo hemos intentado hacer y se ha conseguido, en este momento en Múrcia, precisamente los grupos políticos que habéis hablado, Podemos y el PSOE, han presentado y os la podemos pasar. Una, la tenemos, la tenemos. Y ciudadanos, que yo sabía, no, pero si es que sí, me encantaría. Porque, no, pero... No, lo que pasa es que me acaben de... Si me acaben de enviar, si es de Múrcia y también están ciudadanos, perdón, ciudadanos también. No, porque usted lo ha comentado el otro día, y el otro día lo voy a sentir. Sí, no, es que... No, pero es que no es un problema de pique, es un problema de ojalá siga. Es que a mí me han enviado un texto, perdón, me han enviado un texto que me dijo, he suscrito por Podemos y por PSOE, pero si es por ciudadanos, mejor, mejor. Me lo digo porque hay unas cuestiones que tenemos que ver en casa, pero yo también digo lo mismo con mis compañeros, ojalá, eso es que yo no tengo la situación de vosotros, es que en el otro momento tenemos esa situación. Porque el político no quiere decir que no te entiendes lo que pasa al voltante, porque yo también tengo amigos que tienen la situación. Nosotros no somos muy una parte también, no se lo cree que eso. Nosotros somos parte también de la sociedad, pues yo digo, vaya, vosotros les porten la vida y yo no los porto la vida aquí, pero nosotros no estamos así porque siguen más vistos, nosotros estamos así porque tenemos una cierta voluntad de trabajar con la gente y tal. Podemos hacer mejor o podemos hacer peor, pero yo le digo que no es tan fácil las cosas en cambiar una ley a un perdemán a todos los ciudadanos que proporen, tú vas procurar un cambio de articular de la Constitución, vas procurar de hacer que se expropien pibes de las bancas. Nosotros en el programa norte normalmente habrán planteamiento de expropiar certes pibes de las bancas, que el tema del dret de agua y lluvia tiene un dret constitucional que se tiene que brindar para la Constitución. Pero eso, y eso lo medirán, que eso no se puede hacer de un panorama, yo lo entén, eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo único que ahora en cuanto, como dice el compañero César de Podemos, es que no te lo han de presentar proporciones de ley instant a la ejecutiva que era el gobierno de la Generalitat de que esta gente no podemos esperar números, mientras se tramita eso en unos meses, a día de hoy hay que comenzar a plantear, hay que cobrar un parque de vivientes ya, a las solas necesidades urgente. Eso lo que se puede hacer, es que yo no le veo otra cuestión que yo le digo, yo le pongo un día, a usted le pongo firmado que hoy el pez pisa a puerta y después ya vendrá usted a buscar a mí. Y si lo atendré, si no lo atendré, pero es que eso no es así, no, yo si compró a mí, me compré que es una cosa, es que la vida ordinaria, cuando una persona firme algo, él compromete. Y el político al menos es así, pero agrada ser así también, ¿o no? Yo sí quería...